y nos colamos aquí al stand de asus esta firma que en méxico vende mucho hardware y accesorios y la parte de telefonía como que ahí está llegando pero bueno este es el zen watch el modelo de teléfono es el w 1500 q es el nombre técnico pero bueno es el zen watch y qué es lo que hace es un procesador qualcomm usa android wear eso quiere decir que el software es muy parecido a los demás relojes que hay por ahí en el mercado tiene 512 megas de memoria ram para correr los programas tiene 4 gb de almacenamiento la pantalla es un amoled de 320 x 320 todos los relojes inteligentes hasta hoy se parecen en sus especificaciones porque todos usan android wear este en particular tiene bluetooth 4 batería de 369 miliamperes es de metal la correa es de piel tiene que este sistema un poquito más imitando relojes más de lujo no no relojes de plástico normalmente tiene esta parte del cargador donde pones o colocas o insertas esto que son los contactos con esta parte del reloj y listo ahí está cargando ya dice que está cargando y como tú sabes porque lo hemos visto muchas veces uno cero este reloj repito es android wear no va a ser nada que no conozcas simplemente se vive permanentemente pegado y conectado a un teléfono inteligente para poder mostrar las notificaciones y hacer toda la magia de un reloj inteligente con android wear y este es el ZenFone 2 que le copió a otro fabricante en poner atrás los botones en particular LG es el que me acuerdo y cómo se prende esto está este ZenFone 2 bueno pues características 5.5 pulgadas es tal vez lo más destacable la resolución no es nada que rompa ningún récord 1.820 x 720 una densidad de 267 puntos por pulgada como referencia el samsung s6 tiene una densidad de 577 o sea el doble casi el doble de de resolución perdón de densidad de píxeles se ve bien se ve como otro teléfono con android ninguna cuestión muy híjole si está medio federal es el software que le pone a sus encima de android para poder modificar todas las opciones si te acuerdas está el android puro que es el que usan los nexus y luego ya cada fabricante le pone y le quita le sube y le baja alguna cuestión hablando de cámaras esta tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles la cámara posterior 13 megapíxeles es LTE la batería es sellado el teléfono la batería 3000 miliamperes para que te dure posterior que todo el día y pues ya hay varios colores este es uno de ellos tiene un procesador intel y ahí se ve el intel inside y pues es como que un teléfono más es el ZenFone 2 de la firma Asus de ese tamaño está cómodo que los botones estén atrás a mí no se me ha nunca me ha parecido cómodo que estén atrás los botones ya como que no sé ya me acostumbré a que estén a un lado este es un note 4 y mira es casi exactamente el mismo tamaño casi a mí no me gusta atrás pero bueno no se me ha parecido a mí no salta este es unículo 1 o Gracias por ver el video.